Los Bambinos No me pidas si cambien mi forma de ser Si la culpa aquí la tienes, tú también Pues cuando sales ya no regresas igual Y para mí todo esto ya no es normal Pues dime que es lo que pasa, que casi nunca tú estás Con tus amigas te la pasas, viniendo y te vas Vienes y te vas Todo cambiaré si te dejaras amar Vienes y te vas Todo cambiaré si te dejaras amar Vienes y te vas No me pidas si cambien mi forma de ser Si la culpa aquí la tienes, tú también Pues cuando sales ya no regresas igual Y para mí todo esto ya no es normal Pues dime que es lo que pasa, que casi nunca tú estás Con tus amigas te la pasas, viniendo y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Todo cambiaré si te dejaras amar Vienes y te vas Todo cambiaré si te dejaras amar Vienes y te vas 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 Vienes y te vas